...ganas no les faltan... ...está todo ok yo creo... ...la experiencia va a merecer la pena... ...participar por una buena causa... ...pues sobre todo por la causa... ...me gusta spinning pero bueno sobre todo por lo que es... ...si no fuera por eso, no estábamos aquí hoy... ...sexta edición de este maratón solidario... ...siempre es bueno sudar la camiseta... ...por las familias que tienen algún niño con cáncer... ...esto crece, la asociación crece... ...gracias al esfuerzo de los participantes... ...gracias al esfuerzo de los padres... ...porque como digo siempre insisto, insisto... ...somos una asociación de padres... ...que nos financiamos... ...en la mayor parte de nuestros recursos... ...con estos eventos... ...que nos financiamos en subvenciones con un 40%... ...empresas colaboradoras, personas anónimas... ...como siempre gran participación... ...para arrimar el hombro en este tipo de causas... ...colaboramos con Afanion... ...y hacemos un poquito de deporte... ...somos un grupito de amigas y tal... ...y bueno, vamos a probar a ver qué tal... ...al paso que colaboras con Jesús... ...pues también haces un poquito de deporte". Muy pronto, nueva convocatoria... ...un campamento para niños y hermanos... ...que vamos a realizar en Cazorla Jaén... ...durante los días del 4 al 10 de julio... ...otra actividad que seguro congregará... ...a decenas de personas solidarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!